¡Hola! En este video veremos un tema llamado Suma y resta con la incógnita inicial ¡Veámoslo! Edgar tenía una bolsa con canicas Al jugar perdió 15 Pero su primo le regaló 6 Cuando terminó de jugar Contó las canicas y tenía 23 ¿Con cuántas canicas empezó a jugar? Para resolver esta problemática Tenemos que identificar la incógnita Primero hay que sumar 23 canicas que contó Más las que perdió 23 más 15 Correcto, 38 Y el resultado, restarle las 6 que perdió 38 menos 6 Correcto, 32 Podemos comprobar el resultado Restando 32 canicas Menos 15 Ya que son las que perdió 32 menos 15 17 Y el resultado, aumentarle las 6 que le regalaron 17 más 6 Correcto, 23 El resultado es el total de canicas que contó Ahora veamos este ejemplo Tres hermanos juntaron dinero para comprarle un regalo a su mamá Si cada uno cooperó 120 pesos y compraron un regalo de 320 pesos ¿Cuánto dinero les sobró? Primero identifiquemos cuánto dinero juntaron en total Para eso sumaremos 320 el número 120 120 120 más 120 más 120 Más 120 Correcto, 360 Después restamos lo que se gastó en el regalo 360 menos 320 ¿Cuántos 20? Correcto, 40 40 pesos le sobraron Ahora veamos este ejemplo Edgar compró una rebanada de pastel y una gelatina Si pagó por ambas con 50 pesos Y le regresaron 8 pesos de cambio ¿Qué precio tenía el pastel considerando que la gelatina costaba 12 pesos? Para resolverlo sumaremos el costo de la gelatina y el cambio que le dieron 12 más 8 20 Entonces restamos esos 20 pesos a los 50 50 menos 20 30 Muy bien 30 pesos fue lo que costó el pastel Por último Ángel tiene 3 bolsas Cada una con 25 paletas Si quiere regalarle una a cada compañero y son 35 ¿Cuántas paletas deben sobrarle? Primero identifiquemos el total de paletas Para eso sumemos 3 veces el número 25 Ya que son 3 bolsas 25 más 25 Más 25 Más 25 Suman 75 Muy bien Después tenemos que restarle las que regaló 75 menos 35 75 menos 35 Correcto 40 paletas Muy bien Espero hayas contestado todas correctamente Recuerda Recuerda Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti Cuando te burlas u ofendes a una persona La lastimas Cuando la lastimas La gente deja de quererte Y deja de confiar en ti Trata a todos con respeto Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran Trata a los demás como a ti